Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar esta vez del suizo Sebastián Bohemi porque Sebastián Bohemi sigue a Fernando Alonso en un Formula E y bueno, el suizo que actualmente compite la Formula E con el equipo Nissan y Dams confesó que ya habían estado hablando del tema con el piloto asturiano y bueno, recordemos que no es de extrañar que fuese uno de los puntos de atención en el llamativo circuito de Verne donde habló largo y tendido de diversos temas entre los que no podía ser de otra manera ya que, bueno, se encontraba Fernando Alonso y su hipotético futuro en la categoría eléctrica de la FIA del que ya se habló al comienzo de temporada con hipotético enlazo con el equipo Nissan en otras palabras, el equipo E-Dams Nissan y bueno, como sabemos el compañero Fernando Alonso en el equipo Toyota en el Mundial de Resistencia confesó que ambos habían estado hablando de este tema de la posibilidad de subirse a un auto de la Fórmula E el piloto suizo dijo incluso que Fernando Alonso tiene varios objetivos que lograr en este momento de su carrera deportiva y además dice que la Fórmula E requiere una dedicación prácticamente a tiempo completo lo que chocaría probablemente con los intereses directos del español y bueno, recordemos que no creo que Fernando Alonso vaya a poder estar en la Fórmula E ni siquiera para tiempo completo debido a que debido a que tiene como objetivo para el próximo año ganar las 500 millas de Indianapolis para ser el segundo en obtener la triple corona y bueno, bueno, porque en el mejor momento de la temporada de Fórmula E para que Sebastián Boemi afrontara su carrera de caza que fue precisamente en Suiza que después de llegar, de llegar de ganar por segunda vez las 24 horas de Le Mans junto a Fernando Alonso y también por segunda vez ser campeón del mundo en resistencia y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao